Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Balfe Musu en un nuevo gameplay de League of Legends. Esta vez, estaremos un poquito con el E-Top, ya que me gusta bastante y nos va a tocar contra un... Mmm... Hola. ¿Bastante toca narices? Sí. Ellos tienen tres nits en el equipo, lo tienen el sub, el top y el mid. Lo bueno es que el de Olaf es que... No, si sería reventarle ahora en mid, que se tenga que ir a base y que pierda bastante farmeo y experiencia, ya que nosotros hacemos TP. Otra cosa que deciros, no he subido vídeo en estos días ya que el micro se me había muerto. Como lo oí, se me... Se me había roto, ¿vale? Básicamente. Y yo, pues esto cagado, obviamente, pues no funcionaba el micro, pero hoy, pues me he puesto y sí que funcionaba. No sé qué le habrá pasado, lo mejor es que tienen ya los cables hechos polvo y hoy al ponerlo, pues se han puesto en el sitio correcto, por decir de algún modo, y funciona, ¿vale? Tenemos en mid, a Kennen, en bot lane, a Vayne con Morgana y a Fizz en jungla, a D, como está ahora de moda y es bastante bueno. Yo creo que incluso es un tier 1. Como extraña un poquito más es el Kennen. Estoy fuera de la mata, pero estoy dentro, ¿por qué? Porque soy Lee, Lee Suag, punto com. Y bueno, vamos a guardiarle esto ya que es una Nidalee y yo creo que sí se puede cargar al Fizz en niveles bajos, ¿vale? Entonces vamos a guardiarle Red y ya está. Nuestro objetivo de esta partida yo creo que va a ser pusear a muerte y luego ir a gankar alguna vez a Mid, ya que Kennen contra el suelo puede tener bastante chungo si le hacen un gank. Lo bueno es que la Nidalee no levantan y le pueden hacer combos, ¿vale? Hablar es un enfrentamiento que nunca me suele salir y entonces no sé cómo jugar contra él, ya que yo soy bastante novato en Dig of Legends y bastante nuevo, ¿vale? Vale, ahora el que se acerque pues... Vale, se ha comprado una espada de un anjo, la espada larga y tres potis. Lo que pasa es que con Olaf no me puedo meter a nivel bajo. Lo voy a esperar aunque sea a tener la W, ¿vale? Para pokear y eso es básicamente lo que me fastidio. La fece de daño verdadero que mete que te cagas. Metemos este y la Q. Vale, estamos... Ahí se ya lo perdemos. Y ese también... Bueno, ese no. Ese tampoco. Vale, y ahora esto es así. Pues ahora lo que vamos a hacer es... Cuando le metemos una Q... A esto. Esto es lo que suelo hacer yo con Lee Sin para poder pokear, ¿vale? Y es lo que hay que hacer yo creo. En farmeo. Vamos a empate. Vale. Han matado al fin la jungla. Bueno, no pasa nada. Podría haber sido peor. Vale, la vamos pokegeando. Lo que hablas pues... Cuanto más... Creo que cuanto más ven contra. Venga. Menos... Ya estamos... Con los ganks a top. Claro que sí, hombre. Qué asco de gente, tío. De verdad. Tengo un asco. Es que no sé. Es que... Por qué siempre... Por qué... Es que no lo entiendo. Siempre... Siempre tienen que venir a top. Pase lo que pase. Madre mía. Que es que de verdad... Me cago en sus muertos, tío. Es que me... Es que ya... ¿Para qué, tío? Mata a las Fizz, por favor. Vengate. Lo bueno... Es que la... Pues no tiene... TP. Malo... Que tiene una kill. Tiene la primera sangre. Lo bueno es que la vamos a pusear. Nada. Se escapa. Se escapa. A ver si me puedo llevar yo alguna kill por aquí. No. No me puede llevar ni el blue. Vale. Y me he medio calentito. A ver. Es muy mal la mía. En la dieta por lo más seguro es que pueda estar por aquí. Y ahora el lance este puedo abusar de mí como quiera. No está aquí. Se ha comprado tres espalantes, Doram. Dios bendito, ¿por qué me haces esto a mí? Es que mete que te cagas, ¿eh? No. Yo no puedo hacer nada, ¿eh? No puedo. Ya no. No puedo quedarnos aquí a coger experiencia. No creo que ni eso... Otra bestia. Busca tu centro. Pues nada. Pues es que está haciendo morir. Lo puse ahí. Lo puse ahí porque es que si no nos vamos a farmear nada. ¿Dónde se me necesita? No sabéis cómo es un lado. Tente que te cagas. Mira. Es que me va a matar, tío. Me tengo que ir. Es que llevo un par de partidas que estoy en racha, ¿sabes? Nada, me voy, tío. Mejor esto, ¿sí? Y un pink. Madre mía, tío. Es que no sé por qué demonios me tiene que tocar. Un retrasado mental que se tenga que pillar. No, no. Tres espaditas de Doran. Esto puse a muerte. Hijo de puta. Esto es muera de puto cáncer. Siento los tacos, pero estoy de mala hostia. Sí, ahora corre. Desecho humano. Que era un desecho humano. Te voy a pusear. Ahora que te vas a cagar. Chaval. Buena esa. King of the farming me llaman. Y ahora puedo pusearle. Así. Ya está. Esto así, ¿vale? Ahora hay que pusearla a tope. Vamos a ver si en Miss podemos hacer algo. Aunque no tiene pinta de que vaya a ser eso. Vale. Bueno, al fin. Bueno. Y encima se está pillando armadura. Lo cual viene que te cagas. Este tío ya no le mato yo ni de cachondeo. Y además de multi. Yo necesito mi objeto de los guard. Es que el Akun no le hace ya nada. Es que el Akun no le hace ya nada. El tío ya puede muer. Simplemente por lo que vamos a hacer va a ser esperar un ganqueo de Elfid. Y ya está. Encima pues se pone en medio para farmear. Y el Kennen se queda en línea a uno de vida. Nada, ya estamos. Eso, eso ha sido con una habilidad. ¿Vale? Y solamente lleva una kill, ¿no? Sí, una kill. Mira tú que bien. Lo hago en todo. A Lee me gusta mucho en top. Pero yo es que de verdad es que me arde la sangre. No, a ver. Vamos a estar atentos a un posible TP. Como este. Vale, está aquí. Bueno, pues nada. Vamos a quedar aquí. Me tiré al otro de la torre. Muy mal de mi parte. No sé qué estoy haciendo hoy, la verdad. Vale, vamos a dejarle ya la línea Vine. Solamente se la estaba guardando un poco. Voy para allá. No lo mata. Pero ahora llego yo. Y quizás con un poco de suerte, pues... Me lleve una kill. Espante tus sentidos. ¡Joder, tío! ¡Qué asco de energía! Me llevo al otro feriando al Lola, hostia. Para morir, claro que sí. Que te follen, Kenneth, tío. Es que no... Aquí en Tom no hago nada. Mira. Han comisión tu nación, tío. O sea... Madre mía. De farme vamos fatal. Y esta me da igual ya como salga, tío. Quiero subir un vídeo ya. Yo no me acuerdo yo que la... Tiene la habilidad del... Del League costará un tanto. Que fecha ya, que no lo juego bastante. Madre mía, tío. Madre mía, ahora este está aquí. Mala mierda. Sí, mala mierda, desgraciado. O sea, es que no puedo. Es que no sé para qué. Es que si voy top, pues nada. Al final es que me va a acabar matando. Claro, luego... Luego... Pues reportado por Fedear. Y tal. Vamos pillando... Un poquito porque es que si no... Pero de todas formas, ¿pa' qué? Si tiene daño verdadero. ¿Qué maldad? ¿Qué maldad? Ahí estamos. Pues nada, cuando el tío esté por aquí... A lo mejor vendrán, ¿sabes? O sea, tú encima... Pues él le visita a un Kennen que va a Sin, ¿sabes? Me cago en su muerto ya. Nada, pues yo quito pusha todo el rato. No, yo digo que mientras mi equipo están haciendo algo, ¿no? Porque es que si no... Voy bueno. Yo voy a intentar hacer algo. No sé si puedo. Tengo ulti ya en nada, ¿eh? Bueno... Bueno, tío... Bueno... Bueno, nada, este tipo sigue aquí como si nada, claro. Como si... La verdad que está Free Farm. Y yo es que no me voy a acercar. O sea, yo no me voy a acercar a ese tío. Madre mía, tío. No me voy a matar ese tío. No me voy a matar a los dos, ¿sabes? Es que no puedo, tío. Yo te voy a hacer el puseo. No me voy a matar. Pues nada. Nada, la Palomeo. Bueno, algo estoy ya recuperado. Pero sigo muy mal de Palomeo. Demasiado mal. Pero, tío. Ay. Y esto es que está haciendo. Ah, si morir por la jungla. Bueno, algo más Tan difícil no es la nueva jungla, tío Es que viene y puse ese, va Para que yo no me pueda mover de la línea Bueno, ya que no está, pues voy a seguir puseando yo Ahí estamos Ahí está el tío, ahora es mid Ya que veis que aquí en topo no va a tirar torre Para aquí Ahora lo único que sería comprarme lo de los guards Para tener mucha... Vamos Vivida Adiós, adiós, adiós Adiós con él Ya te vayas, hombre, por ahí, pesado Madre mía, que no se escribe Vale, no hacemos esto, aunque sea Y ahora esto Y ahora esto Es que es un equipo Fula D, ¿no? Entonces Bueno, vamos, voy a estar bien una espadita Porque ese se nos Bueno, nada, ni la ley, tío Está... Estaba quedando en la lengua rosa Se ve que lo mejor es que la gente no se da cuenta Ahí Bueno, ahora que tenemos, obviamente, pues tanto guard Pues lo vamos a usar El ping Cuando nos lo vamos a seguir quedando ¿Vale? Ahí estamos Es que está en todo el ratón top, tío O sea, no Yo paso, tío Es que está esta gente todo el ratón top Mira Pues ya está Pues ya está Pues no venga ahí ya ¿Para qué? Vamos a pusear en dos personas Entonces Vamos Perdió torre Pasó el día Te ve Y nada, pues mientras fiesta en mid El fin Pues ya está Ahora bien Ahora bien Ahora bien Pues ya está Pues tú sigue pasando Cuando llegue ya el nexo Me avisa Toma Uhhh Esta es la vaina, tío Hay que hacer A ver Madre mía El Lucian también va a fedear Mal bicho, eh No es como meter A Mojonazo Ese, tío Ah, pues ya está ¿Dónde están? Ah, es que están todos muertos Mira tú Que bien ¿Y de qué ha servido entonces Hacerle revisit al Kennen? De nada, ¿no? Porque ahí va Yo no lo estoy viendo Los resultados A lo mejor que simplemente Son primades Que es que es lo más normal Que sean unas primades De mierda de esas Y ya está Y que no sirvan para otra cosa Solamente por Hacerse revisit mutuamente Enhorabas 3-1 Muy bien Free fan Ajá Y la subo a 0-4 Pero es que me da igual ¿Sabes? Es que si van todos los demás Fedeados ¿Qué más da? ¿Sabes? Si es que No sé yo Si la van a matar Vale Ahora sí Nada mal Nada mal Es que no sé Es que es la primera vez Que viene Más mal Ahora vamos a ir A otras líneas Porque es que si no Nos fastidian Si os dais cuenta Vamos reventando En kills Tenemos 6 más kills Que ellos Pero ¿Sabéis cuál es el problema? Que Nos están puseando Todas las líneas Y tenemos que empezar A pusear El Olaf Es que no podía No podía hacer nada Venga Ahora vamos a pusear Nosotros Y a tirar mínimo Esta torre Ah no Que espérate Que están Jalo otro ¿Sabes? Joder Tira eso Tío Por favor Ha muerto Un aliado Tu equipo Ha destruido Una torre A la mano Hemos tirado Una torre Tío Vamos a poner ya El ping Tío Porque es que Me están Tando Es que me da pena Ya El ping Llévate Este un rato Mi inventario Vale Pues yo Ahora lo que voy a hacer Va a ser simplemente Cubrir Vale Vamos Simplemente Cuidado Aquí A lo menos Está aquí Vale Ah Está aquí No hacemos nada Tío Mira De esto Eh Si Se ha dado cuenta Mira Tío Es que da un asco Chaval Aquí apusa Esto rato Tío Es que Está impresionante Venga Si Otro día Nidalee Venga Otro día Amiga Si vosotros Estáis aquí En top Mientras Mi equipo Está haciendo Cosas Vale Interesante Ah bueno No Espérate Que Lucian Va súper Feliado Ahí estamos Una triple Para Lucian Muy bien Me encanta Muy bien Chaval Así se hace No No Paso de Hacerlo Vamos a defender Simplemente Sabéis Ya Venga Toma ya Media vida Tú Vamos a Vackear Vamos a Vackearse Directamente Mejor Alguien Se da cuenta No Vale No vamos Que tío Porque Es que nos revientan Estamos Fistos Con un par De narices Venga Métete Contra Si vas Que tal Vale Bueno Espérate La vaina Se muere Se muere La vaina Buena Esa Q Perfecto Perfecto Todo Muy bien Muy bien Bien Hemos matado A alguien Ahora Pusear Simplemente Un momento Aprovechando La pasiva De Lee Que es que Acabamos Una habilidad Aumenta La velocidad De ataque Y Recuperamos Energía Vale Están todos Vivos No me va a dar tiempo Esto a tirar Ni de cachondeo Es bueno Algo se hará Vale Vale Si que me da Y bueno Pues mientras Vamos a seguir Puseando Vale Buenas Tío Vale Pescado sigue rompiendo torres vale nosotros vamos a coger esto muy bien equipo seguir así vale venga va vale bien eso está bien si no tomamos objetivos esto está fatal a ver madre tío es muy mal si si otro día lucian hijo mía ya estamos jugando guardeamos no es parte de los sentidos vale matarla por favor ahí estamos ya está soy worthy aunque me hayan hecho un shutdown hemos conseguido matar a su jungla y bueno de algo servirá digo yo vale vamos a pillar algo más de AD porque es que no metemos nada no hacemos nada de daño ahí está hola vale mientras mi equipo ha hecho un destrozo muy bien ahí va a hacerse la pentakill pues si se la puede hacer bueno una triple en este caso yo ya estoy muerto venga todos por el outbook aunque madre mía este no se unito al pobre toma ya hombre muérete ahí si seguimos pulsando así vamos a ganar simplemente por el hecho de que sacamos 10 kilos y la que tiene baile 11 fit 9 vamos que esto es una auténtica pasada yo es que tengo que puse el top amigo ahí estamos vale esta partida estaba saliendo mejor de lo que yo quería al principio me estaba cagando en todo pero controlo la ahora mi equipo lo está haciendo muy bien tomando objetivos y puseando que es muy importante vale ya que es que no teníamos ninguna torre destruida y ellos habían llegado casi al inhibidor estas yo creo que han sido las claves para poder ganar estoy hablando como si fuera un arranque una partida súper importante vale mientras pues van a ir todo el mundo nosotros vamos aquí puseando top y parece que hemos llamado la atención no vale así pues se van a tener que ir de ahí bueno espérate que ahora está el típico si si voy para allá tío porque es que han matado a baile vale vamos para allá aquí va el fit hacerse la pentakill madre mía madre mía vale matarle que está ahí free tía habéis visto estoy aquí bueno además que por eso me ha sido worthy bueno a ver mi equipo vale bien ha sido worthy que yo muera siempre que yo muera y se lleven yo una kill o dos en este caso sí o dos creo pues muy bien vale cuida con el lab ya que es que con ese item o es que con ese item te mata o sea te mata te destroza vale no puedes hacer nada yo voy a ir a mida a pulsar un poquito porque esta torre hay que romperla igual que esa pasa que esta está entera madre mía la baile tu madre mía el jasu tío la baile que se la caga ahí está muerta ya puedes correr nada nada estaba muertísima tío dios no 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 vale mucho cuidado aquí vale cuidado vale mía ahí está la fila no la vamos a seguir siempre nos vamos a ir a guardar vale así y ahora un guarda esto por aquí con esto estoy me acostumbrado vale vamos a hacer esto ya que es visión y un buffo de velocidad vale vale vamos a ir para allá han pillado la baile pero le llega no me lo creo tío no me lo creo tío flameando tipo mira es que habita la mierda no vamos rendiendo el edo y sí ¿por qué le ha dado que sí tío? es que el kenen pues se queda listo porque como va con 9-5 porque como no lo han hecho vivir shit pues ha sido súper difícil es decir que se fede contra mira eso que te que nada ya está flameando uuuuuh está llorando tío vale este es de aquí vamos a pulsar a tope espérate que viene vale tú me cago me cago en dios tío me cago en dios venga por favor decime que la matáis tío que está sola se muere no no se muere ahora lino el pimpico está muerto es porque alguien vaya a top es que el tío se presiona que no veas tío vamos a poner nuestro aquí vale venga tío hay ali más fede ahí ya eh es la que más fede va bueno después del negro sabe el negro tío tiene el poder más yo voy a pushar aquí ya está es que tiene negro negro power muy bien es que me equivoco siempre tío vale mi equipo se la está bañando sin mí vale bueno está muerta Nidalee y Zira vale el equipo está yendo para atrás vamos a pushar aquí antes de que venga porque está viniendo hacia aquí fijo aunque no creo que le dé tiempo a defender aunque está en negro y el otro o sea que joder ya están aquí tío no lo mejor es que se cree que podrá matarme como hace de al Yasuo 3-11 pero sabes que es lo que me fastidia que es Yasuo Yasuo pues te revienta el culo no he visto un de este por aquí no oh oh crash the crap oh crash the crap vale están todos vivos eh no podemos luchar sin vine porque es que simplemente no violan vale oca tiene bastante pupa bueno que hace bastante daño ese tío no la podemos echar para atrás vale vale cuidado con esta vale bien yo no tengo el insect el el flask matarla bien están todos muertos ¿no? muere es que no podemos sin minions vale aquí un par de minions nos da tiempo de sobra vale nos da tiempo que nos atira otra torre tío vale nos vamos esto vale muy bien vale ya tenemos un inhibidor vamos a farmar un poquito en la jungla vale ya que es que no tenemos full build ni siquiera o sea que va yo creo que se refiere a mi sabes por lo de en 46 vale vamos de aquí de aquí vale a ver si van a venir y eso no puede ser vamos a hacer un guantelete helado ya que nos va a completar muy bien gracias al filo y nos da pues bastante armadura vale vamos bien esto vale nos vamos vale por un momento le he ido a 60 de AP no sé por qué lo has dado a alguien vale el varón el varón está aquí está hecho vale ya está aquí para quitarle el cangrejo no ahora ellos van a tener visión da igual lo que hagamos vale lo malo ha sido la nidalipo queda demasiado vale como le da a alguien puede destrozar a la hora por el all-up asesinato doble asesinato doble asesinato doble gg vale asesin rendió uff bueno espero que os haya gustado y un saludo no 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 no